¿Qué es el uso inadecuado del lenguaje en el cubrimiento en términos de VIH-SIDA? Afecta principalmente en términos de barreras expuestas por estigma y discriminación. Entonces, cuando un medio de comunicación utiliza una palabra que es inadecuada, como por ejemplo enfermedad, cuando el VIH debería hablarse de infección, o otra, como portador para la persona que vive con VIH, está incentivando o entregándole una carga adicional a esta persona que ya vive con una discriminación social. Entonces, este trabajo de los periodistas al momento de entregar este tipo de información, al momento de decir que es el portador de VIH, lo que está haciendo es que le incrementa el poder de discriminación que hay con esta persona. ¿Por qué no es portador? Porque las personas aprenden a vivir con VIH. Cuando hablamos de portador, hablamos de una carga como si pudiéramos quitárnosla y volver a poner, o quitarla de nosotros para ponerla en el otro. Entonces, de ahí la importancia del uso del buen lenguaje en términos de comunicación en VIH. Entendemos la posibilidad de impacto que tienen los medios de comunicación con la sociedad, pero al final somos todos como seres humanos y como personas los que tenemos la responsabilidad de hablar bien de este tipo de temáticas. Entonces, la invitación es clara, la invitación es que cambiando solo algunas palabras de nuestro vocabulario, podemos llegar a empezar a reducir esa brecha de similares de discriminación generada por el uso inadecuado del lenguaje en términos de VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!